Las redes móviles de quinta generación vienen a revolucionar el poder de la comunicación a través de la transmisión de datos. Este tipo de tecnología 5G será 20 veces más veloz que la 4G que utilizamos actualmente. Se estima que para el 2022 al menos mil millones de personas estén conectadas a la red 5G y China concentrará el 37% de estos usuarios. La empresa surcoreana, líder en la venta de teléfonos inteligentes, presentó el primero que incorpora ya esta tecnología. Dos días luego de que Corea del Sur inaugurara la primera red nacional de telefonía móvil de quinta generación o 5G, Samsung Electronics comenzó a comercializar el primer smartphone del mundo con esta tecnología. Este es el Galaxy S10 5G. Corea del Sur libró una carrera con Estados Unidos, China y Japón para subirse a lo más alto del podio del despliegue de esta red ultrarápida. Horas luego del anuncio surcoreano, Verizon empezó a implementar la 5G para teléfonos móviles en Chicago y Minneapolis. La nueva tecnología aporta a Internet una velocidad 20 veces superior a la 4G, lo que permite, por ejemplo, descargar una película en menos de un segundo. Lo que más me ilusiona son los contenidos de realidad virtual, que pueden disfrutarse en tiempo real sin retrasos. Y también cuando miro videos de béisbol o fútbol, podré disfrutarlos con mejor resolución y velocidad. La 5G marca un nuevo hito en materia de conectividad, en particular para los objetos. Entre las innovaciones más esperadas están los vehículos sin conductor, la salud conectada, las ciudades inteligentes, el transporte urbano y la seguridad. El modelo básico del Samsung S10 5G cuesta unos 1.230 dólares en Corea del Sur. L jumpa de la inelegra gardens. Radio del Samsung S10 5G que terminan,